...que esperaba el último partido de la jornada, no había podido ganar alianza, había perdido, no había podido sumar de A3 Cristal, había empatado y parecía todo para que Universitario, en caso de conseguir la victoria, alcanzara el primer lugar, pero se encontró con UTC que dio una de las sorpresas de esta fecha, Flavio. Sí, dio la sorpresa porque manejó, me parece, bien el partido, no se desesperó nunca, un UTC, me parece que bastante ordenado también, algo que destacar de UTC, pero Universitario yo creo que no tuvo, no generó muchas situaciones de bola, algo raro que lo venía haciendo Universitario, jugando de local, de monumental, generando más situaciones de peligro, más situaciones que uno pueda decir que tuvo chances para hacer más goles. Esta es buena, ¿no? Esta es una buena que la saca de la raya, la gente UTC, pero me parece que lo llevó a traicionar como lo traicionó el partido contra Spor Juan Cayo, ¿no? Un cálculo del partido con Spor Juan Cayo, se queda con uno menos UTC y Universitario... Lo mismo, se queda con Spor Juan Cayo, uno menos aquella vez... ¿Y qué hace? ¿Qué hace la U? Dice, vamos a buscar el partido, vamos a buscar el partido... Lo decía, creo que lo decías tú, o lo decía Ramón, lo traicionan las emociones a Universitario porque se termina desequilibrando en el fondo y siente que con el hombre más tiene que ir a buscar, a buscar, a buscar y se desprotege, y se desprotege atrás. Este es la... Un buen partido inteligente lo de Manco, ¿no? Para... 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 Para él agarrar el balón en Spor en UTC, a partir de los pies de Manco salieron las mejores jugadas de... de UTC. Es más, ahí vino el gol, ¿no? A mí lo que me gustó hoy de UTC es que... Tapó Ferreira también hoy día. Creo que fue una buena decisión individual la vuelta de Ferreira. Creo que individualmente hay que destacar lo de Ferreira. Pero colectivamente fue un equipo que entendió, vio al rival. O sea, UTC es uno cuando juega de local en la generación y hoy fue otro. O sea, porque hoy se está hablando mucho de que los técnicos que juegan siempre de la misma manera. Y un técnico tiene que saber cuándo el partido pide cosas distintas. Y hoy UTC entendió eso cuando vemos la expulsión de Roncero. Fue un UTC distinto al de Cajamarca, ¿no? En Cajamarca tiene más juego, es más abierto. Hoy no, hoy fue más ordenado, retrocedió líneas... Pero Daniel, eso es una generalidad que se está dando. Que de local, casi todos los equipos le está comenzando a costar cuando le agarran la mano y no lo dejan la libertad para atacar, para que te salga encima. Y de visita desarrollan un mejor juego, ¿no? La U saca puntos afuera, le cuesta de local. Alianza en Matutes sufre, ¿no? Garcilaso ya comenzó a sufrir en Cusco. Claro, pero hay cosas importantes, porque en el caso de la U, el que ha trabajado en la U sabe que es el... Primeramente la cancha esa de la U está hecha para jugar de local. Eso es claro, ¿no? El equipo es una cancha ancha, grande, tiene espacio de sobra. Momento clave. Me parece que ese es el momento clave, cuando entra este número 24, que es el colombiano... Guasá. Guasá. Ya tenía uno menos UTC, no encontraba universitario, más allá de generar... Y fíjate por Ande Manco hace la jugada del gol, ¿eh? Por adentro. Por adentro, ¿no? Que es importante verlo también a Marco por adentro, quizás por un premeno, busca las circunstancias y se va metiendo por adentro. A falta de cinco minutos llega esta jugada. Ahí está, esa es la jugada que... Aquí va a iniciar, va a salir de un grupo de jugadores universitarios que lo marcan con poca agresividad y después mete ese pase, ¿no? Ah, no, y después esto, bueno. Y el mérito de Guasá, que parece, para definir de derecha y ante los defensores universitarios, las características que tienen los defensores de la U, Guasá mete la mague, ¿no? Y ahí creo que queda perfilado. Hace un buen enganche. Hace un buen enganche. Pero mira la ventaja que le da Antiti. Pero mira, tú ve lo que... Mira la ventaja. Mira ese mismo gol que el clásico. Porque estaban todos adelante, ¿verdad? Pero ese mismo gol que el clásico. Vemos la repetición del gol de Coruacay. ¿Ves el clásico? Vemos la repetición del gol del clásico. Y es igualito. Y vemos la repetición de este gol. Los tres son iguales porque siempre te dan espacio, te marcan lejos. No van a presionar. Escúchame. Tres partidos de nueve que te lo ganan igual, con ese espacio, quiere decir que hay una descoordinación en los trabajos defensivos. ¿O no? Yo creo que, aparte de eso, la actitud del jugador Titín de saber cuándo tiene que achicar, no tiene que haber espacio para que quise. Hay una descoordinación en los trabajos. Hay una cosa que es muy cierta. Hay una cosa que es muy cierta. Titín, si yo soy arquero y tengo un central y vine mano a mano con el central, lo primero que le grito es que termina siendo una falta. Que para el...